De nuevo en Madrid, tras una semana en el Rocío, desconectada de las críticas, que ha desatado su exclusiva arremetiendo contra Gloria Camila, Ana María Aldón ha reaparecido sin demasiadas ganas de hablar, consciente de que todas las miradas están puestas en ella después de acusar a la hija de José Ortega Cano de meterse en su matrimonio y asegurar alto y claro en la revista Lecturas que ella nunca permitiría que su hija hablase mal de su marido, la gaditana prefiere mantener un perfil bajo y no pronunciarse sobre la respuesta de Gloria, que ha asegurado que no volverá a hablar de ella. Necesito unas vacaciones, ¿eh? Me iría ahora a una playa paradisíaca un tiempo. Muy seria, Ana María evita confirmar o desmentir los rumores de crisis en su matrimonio, que muchos creen que está en la cuerda floja. ¿Quieres decir algo, Ana María? ¿Te quieres comentarlo? No. Nada. ¿Por qué? Porque no tengo nada que... Con Gloria. Mientras algunos apuntan que la colaboradora de Viva la Vida quiere separarse y por eso ha criticado públicamente a uno de los grandes pilares de Ortega Cano, su hija, otros apuestan porque el torero es el que estaría planteando su relación después de los últimos ataques de su mujer a Gloria Camila.